Buenas amigos de internet Pues nada, en este vídeo quisiera enseñaros la manera que uso yo para hacer las madejas Madejas de cuerda o de cordino Más que nada pues para tenerlas ordenadas y demás He visto varios posts, pues cuerdas y cordinos y demás Que se ponen en los equipos, no de cualquier manera Pero pues un poco anárquicamente con rollos que se pueden morder entre sí Las cuerdas que luego a la hora de usarlas y demás pues es un poco lioso Yo quiero enseñaros una de las maneras, hay muchas más Yo quiero enseñaros esta porque es la que uso Más que nada porque me gusta como quedan tanto de compactas como de prietas Entonces pues el compactarlas y el lograr minimizar el espacio que necesiten Pues para mí va muy bien y más que nada que luego se pueden desenrollar perfectamente Deciros también que los que seáis escaladores veréis que es simple y exclusivamente una de las formas que se usan Para plegar las cuerdas, evidentemente con una variación, ya lo veréis Te dirá la gente pues que, sobre todo los escaladores y demás O la gente que usa mucho las cuerdas Que la cuerda se riza haciendo esto Claro, evidentemente luego tendremos que desrizarla Evidentemente Pero que porque se rice pues no pasa nada Luego se extiende y ya está Sin pegas Y menos en cuerdas de estas No lo haré en una cuerda de escalada Pero en cordinos o cuerdas para hacer trabajos como refugios o útiles Como un arco por fuego por fricción o demás Da igual que un trozo de cuerda esté rizado Lo desrizo cuando tal y ya está O sea, prefiero que vaya ordenado y luego desrizarlo Que no intentar usar todo esto apretado y tener que estar deshaciendo como un loco Nada Bueno, pues os explico Primero lo que tenemos que mirar es Esto no lo vais a ver pero da igual Es de que la cuerda no tenga nudos Que esté suelta ¿Vale? Ya vais viendo que la voy separando ¿Vale? Y cuando ya la tenemos separada Cogeremos uno de los cabos Y lo que haremos es cogerla con la mano Yo por ejemplo soy diestro Entonces lo hago con la zurda Nos la cogeremos y la aguantaremos con el dedo ¿Vale? O con el puño Pasaremos esta, la parte que continúa la cuerda Doblaremos el antebrazo Y la pasaremos por el codo Y con el pulgar iremos haciendo así Crearemos un anillo Esta es una de las formas que tenían los marineros De recoger cuerda ¿De acuerdo? Tampoco hace falta que apretemos mucho Si no, evidentemente Pero bueno ¿Vale? Aquí hay unos 12 metros de cuerda No es para cortes Es una cuerda específica Que me regaló mi amigo Timbaler Y bueno Cuando ya la tenemos Veis que ya solo queda esta parte Lo que nos queda es esto ¿Vale? Un anillo Lo que sería un anillo Un anillo hecho de múltiples lazadas Lo que haremos será quitarle Si sabemos que hay más o menos Unos 12 metros Pues le quitaremos 4 vueltas ¿De acuerdo? Le quitamos 4 vueltas Y con el sobrante lo apartamos Nos sigue quedando el anillo Como veis lo peinamos Y nos quedará más o menos esto Una especie de churro ¿Qué hacemos? Dividimos por la mitad ¿De acuerdo? Dividimos así Y como veis La parte que no hemos enrollado Es esta de aquí ¿Qué haremos? Como lo tenemos así Por medio Pasaremos Un bucle Y haremos un bucle ¿Qué pasará? Que aprisionaremos la cuerda Entonces lo que nos queda es esto ¿Veis? ¿Vale? Y le daremos 3, 4, 5 vueltas Las que veamos Le daré 5 y aire ¿Vale? Vale Cuando ya la tenemos Lo que hacemos es Pasamos por delante esta Y estas dos las unimos Y me diréis Coño, esto es como recoger una cuerda de escalada Ni más ni menos ¿Qué pasa? Que nos queda mucho tramo de cuerda ¿Vale? Como podéis ver Queda un metro y medio o así Pues nada Lo que haremos será pasarla por aquí Y la iremos apretando Y formaremos una especie de macarrón Macarrón o canelón O lo que... Como queráis llamarlo Un rollo Iremos apretando Que quede Pues compactada Pero sin tampoco Pegarle ahí una apretada loca O sea, que la cuerda Quede recogida ¿Veis? Aquí ya estamos derrizando ¿Por qué? Porque como está este cabo suelto Pues la cuerda misma Se va derrizando sola ¿Vale? Iremos recogiendo 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 Y esto lo podéis hacer De la longitud que queráis Si queréis que sea más corto el tramo Pues en vez de dividir por una parte Dividís por dos ¿De acuerdo? Evidentemente Como más largo Más estrecho Y como más corto Pues más grueso También depende de las cantidades de cuerda Bueno Yo solo os lo muestro Para que tengáis una idea Y para que podáis dejar Vuestras madejas Pues a vuestro gusto Cuando terminamos Vemos que nos sobra Pues muy poquito cabo ¿Qué hacemos? En la última vuelta Lo pasamos por dentro Si se puede Si no tenéis los dedos demasiado gruesos ¿Vale? Y si tenemos El otro extremo El otro cabo Lo tenemos aquí Pues oye Rematamos Y así Tenemos ya Los dos cabos ¿Cómo queda? Pues como podéis ver Pues muy recogido Y sabemos Donde tenemos Los dos extremos ¿Vale? ¿Qué queremos deshacer? Oye Quitamos Deshacemos un tramo Cortamos para lo que necesitemos Y volvemos a enrollar Así siempre le tendremos Plegada Lista Y perfecta Bueno Podéis hacerlos Del tamaño Que os guste Por ejemplo Como os digo A mi me gusta Tener las cosas Bastante ordenadas Aquí tenemos otra Hecha de paracord Esto es paracord No sé cuánto habrá De longitud La verdad es que no lo sé Pero por ejemplo Fijaos en esta Fijaos en este En este rollo Aquí hay 30 metros De paracord ¿Vale? Evidentemente La diferencia de tamaño Pues bueno ¿Qué más? Yo lo sé Aquí tengo otra Hecha de esto También es paracord Bueno Y podéis La longitud De lo que es El encordado Lo podéis hacer Pues sacando más O menos vueltas En el momento En que quitemos En que quitemos El enrollado ¿De acuerdo? No estoy descubriendo Roma Ni mucho menos Ni América Otro Similar Otro que tengo por aquí Bueno Es una manera De tener las cuerdas recogidas Bastante interesante A mi particularmente Me gusta Y como os digo Pues evidentemente Para una cuerda de escalada No la vamos a llevar Enrollada así Pero sí que No lleva el encordado Este de aquí Lo demás Veréis que es la manera Bueno Espero que os sirva Y que os animéis A probarlo Y nada Como digo No pretendo sentar Catedra Ni mucho menos Es una simple manera Que tengo yo De tener las madejas De cuerda Pues recogidas Y demás Para que no vayan Anárquicas Dentro de las mochilas Porque ya me tenía Pasado más de una vez De llevarlas Pues enrolladas De cualquier manera Necesitas la cuerda Tiras de dentro De la mochila De la cuerda Y por lo que sea La cuerda Se ha enganchado Con un Pues con lo que sea Con una linterna O lo que sea Sacas la linterna Sin querer No te das cuenta Y has perdido la linterna Por no llevar la cuerda Recogida ¿Vale? Entonces pues bueno Como simple consejo Y como simple truquito Espero que os guste el vídeo Y nada Que si os apetece Pues lo hagáis Un abrazo a todos Y hasta ahora